Hace un rato estábamos con la programación del torneo regional de básquetbol, el campeonato femenino, el certamen de clubes que tiene como sede Federación Deportiva y que se juega en las categorías U14 y en U17 y que entrega solamente un lugar porque el primero continuará en competencia y podrá disputar después instancias nacionales de ese campeonato. Fuimos charlando con las jugadoras de Federación Deportiva, una chica de U14, otra de U17, hablando de este torneo, las expectativas que tiene el club por el hecho de recibir a equipos de otros lugares de la Patagonia y además con esta posibilidad concreta de luego continuar en competencia. Nos entrenamos un montón, estamos esperándolo desde el principio del año, el año pasado tuvimos muy buenos resultados, llegamos a la semifinal y este año esperamos pasar la etapa regional y poder obtener mejores resultados, no que nos vaya tan mal como nos fue en la semifinal del argentino, sino que nos vaya un poco mejor. Bueno, a los de Río Grande, las ventajas que tenemos es que no las conocemos, pero contra las de Río Gallegos ya tuvimos varios encuentros durante el año y nada, creo que Río Gallegos es un equipo tanto como el que le podemos ganar, pero tampoco nos podemos relajar. Tenemos muchas chances de salir campeona siempre y cuando dejemos todo dentro de la cancha y nunca nos relajemos, ¿no? El año pasado viajamos y nos fue bien, pero perdimos por mucha diferencia y este año tratar de acortar un poco la diferencia. Y ahora, Mijoglu, ¿y cómo está la categoría U14? Ustedes son las más chicas y también les va a tocar jugar este torneo. Y bueno, la mayoría son nuevas, somos dos que venimos jugando hace un montón y son todas chiquititas, así que estamos para disfrutarlo más que nada. Decíamos hace un rato lo de San Miguel de Río Gallegos y un poco ya lo conocen, ya lo han enfrentado y es un equipo difícil. Muy difícil para nosotras, es casi inalcanzable, vamos a forzarnos para hacer lo mejor, pero no vemos muchas posibilidades de ganar el torneo. Cuando juegas en una categoría mayor que un mini o pre-mini, tenés que entrar, dejar todo en la cancha y no solamente divertirte por ahí. Las más chiquitas piensan que es solamente ir y tirar al área y por ahí tenés que defender o cosas así, pero estamos formándolas de a poquito y van creciendo. Hablábamos de San Miguel, pero no hay que descuidarse de los otros rivales, de la escuela de Pico Truncado, de Gimnasia Grima. Sí, con Gimnasia Grima nos medimos el fin de semana pasado y ganamos por poquito en el final del partido. San Miguel es un equipazo en U14, creo que es el mejor de la Patagonia, si se puede decir. Y Pico Truncado está entre San Miguel y Gimnasia ahí, muy buen equipo también. Por ahí lo veíamos a Juanca, a Juan Carlos Morel dirigiendo el entrenamiento de las chicas de Federación Deportiva y con él también estuvimos conversando. Se preparan las chicas, entrenan y nada, esto es el premio a eso. Han hecho un esfuerzo dirigentes, padres, Gimnasia también colaboró para que esta licitación sea posible y podamos traer estos equipos acá. Así que nada, es un triunfo del básquet asociativo, digamos, de Comodoro que se unió para que hoy licitemos en Comodoro y el torneo se haga acá. Da la casualidad que toca a Federación Deportiva, pero bueno, fue una unión de los clubes, en este caso, donde licitaron y pudimos lograr el objetivo. Creo que se vienen buenas camadas del básquet femenino y con esta competencia que estamos teniendo a nivel local, a nivel provincial que ya se hace jugar en los torneos. Ahora jugar un regional en Comodoro de estas dos categorías. El año pasado nosotros tuvimos que viajar en todas las ocasiones, en 2017, se suman cada vez más equipos. Realmente va creciendo y esto hace que el básquet crezca. A nivel provincial, ya el presidente de la federación nos garantizó de que vamos a jugar los argentinos de selecciones en U14 y U17. Y ahí se está viendo en primera edición también, a ver si podemos juntar a las jugadoras y poder jugarlo. O sea, creo que el básquet femenino ha pegado un salto importante en la parte competitiva y tiene jugadoras para poder competir también, eso sin duda. ¿Y en orden deportivo cómo está la federación, tanto en U14 como en U17, teniendo en cuenta que sos el técnico de las dos categorías? Sí, en U14 tenemos muchas chicas nuevas, tenemos dos o tres chicas que han venido en un proceso, el resto son nuevas. Me ha costado mucho, dado que no hemos tenido buenas camadas de minibásquet, por ahí hoy se ven los resultados. Pero hemos ganado el provincial para una sorpresa nuestra, grata. Y bueno, ahora vamos a participar, ya en U17, ya por ahí viene el equipo con un poquito más de proyección, ya viene con un poquito más de trabajo. Sí, bueno, donde esperamos tener un buen resultado. El torneo tiene una sola plaza, un ganador solamente para una instancia superior. Así que va a ser complicado y seguramente estará el deseo de todos de tratar de clasificar. Sí, sin duda, hay una sola plaza. Los equipos del sur, hoy yo te diría que por ahí hasta San Miguel hoy es una potencia no solamente acá, sino de Río Negro, en el que hay para abajo a nivel club. San Miguel de Río Gallegos tiene la base de los juegos de pádel, la rocanía de la selección. Nosotros también, creo que somos un papel de los candidatos, pero bueno, todo puede pasar truncado, ha mejorado muchísimo. El equipo de Río Grande también es la base de la selección de Tierra del Fuego y comparten un club. El torneo va a estar realmente parejo y lindo para ver. A propósito del básquetbol, hoy Gimnasia ha confirmado un nuevo jugador, un nuevo integrante para su plantel de Liga Nacional. Se trata de Diego Leonardo Romero, en la vuelta de Romero al equipo verde. Así que una buena noticia y quedan solamente dos fichas mayores que serían ocupadas por jugadores extranjeros para Gimnasia de Grima, que ya ha arrancado esta semana con su pretemporada, pensando en lo que va a ser la 33ª edición de la Liga Nacional de Básquet, de la 28, temporada número 28, para el equipo comodorense. Otro torneo también, en este caso un provincial que comenzó hoy en el Bolsón, es el certamen de handball en la categoría cadetes, donde hay representación comodorense. Están Municipal Palazzo, jugando ese certamen en Mujeres y en Varones, y también Nueva Generación, que lo hace en Mujeres y en Varones. Estuvimos charlando con la asistente técnica de Jessica Barría, en el equipo de Mujeres de Nueva Generación, Tatiana Colisnechenko. Particularmente las chicas venimos trabajando para esto desde que empezó el año, primero para clasificar al provincial, que como se hace afuera de la ciudad, solamente otorga dos plazas, así que peleamos un montón por eso, estuvimos al borde de no clasificar, pero bueno, pudimos cambiar el juego y salir campeonas y clasificar. Así que creo que venimos bien preparadas y vamos a dar batalla allá. A los varones, ¿cómo los ves? No los dirigís al equipo. No sos la ayudante de campo de Matías Álvarez, pero seguramente tenés la posibilidad de estar en contacto, de seguirlos, ¿sabés más o menos cómo juegan? Sí, sí, la mayoría fueron alumnos míos, así que los conozco a casi todos, aparte que siempre estamos en contacto y los voy a ver también. Y creo que también llegan en un gran momento, tienen un muy buen grupo, es muy numeroso, estuve hablando con los chicos, con los dos profes, tuvieron que decidir una lista, solamente van 13, y tuvieron que reducirla, ellos son 18, así que tuvieron ahí que sacar algunos, y además llevan dos refuerzos, uno de petroquímica y uno de kilómetro 5. Así que creo que van bien armados, también como para dar pelea allá también. En estas categorías los equipos de la cordillera son muy fuertes, y seguramente son un poco los rivales a vencer. Sí, sí, tal cual, Esquel y Bolsón vienen trabajando bien hace un tiempo ya en esto de los provinciales, y en estas categorías, cadetes, juveniles, siempre andan bien, siempre es duro jugar contra ellos. En este caso, en varones también Mucio está bastante fuerte, así que calculo que ahí tendrán, creo que juegan también mañana el primer partido contra ellos, así que ahí se verá cómo llegan los dos para encarar el torneo. Ustedes en Nueva Generación siempre tienen lo suyo, además son un club que tiene todas las categorías, hay protagonismo cada vez que se va a un campeonato provincial, me imagino que no quieren que esta sea la excepción. Por supuesto, trabajamos, tenemos un grupo de profes que estamos en contacto casi todo el tiempo, te diría, y eso me parece que es muy importante para cualquier institución, tener un grupo de profesores que tiremos todos para el mismo lado y trabajemos para eso, creo que es un poco el reflejo de lo que se ve, no me parece bien, pero creo que está reflejado lo que tratamos de hacer con la cantidad de chicos y chicas que tenemos en todas las categorías, y no es poca cosa que en todas las categorías estemos en los primeros puestos. ¿Cómo se planifican los entrenamientos? ¿Hay una idea, digamos, base que se traslada de una categoría a la otra en Nueva Generación? En general sí, tratamos de trabajar a futuro, en las categorías formativas, trabajar con lo que es bien de la formativa, pero también a futuro. Ahora íbamos a llevar una chica de menores para el provincial de cadetes como a modo de proyección para el año que viene y para ya las categorías siguientes, pero bueno, por cuestiones personales no puede viajar. Pero sí, la idea en general es ir formándolos para llegar a los mayores en la mejor forma posible. Los torneos provinciales son clasificatorios para los campeonatos argentinos, por eso son importantes. Después hay que ver en qué categoría está Chubut, en ese rango, pero siempre los torneos tienen eso como condimento especial que clasifican a los equipos para las competencias nacionales del próximo año. Momento de hacer un nuevo corte, la pausa y ya volvemos.